Los epiornítidos epiornitidae, conocidas como aves elefante, son un clavo de aves paleognatas extintas no voladoras endémicas de Madagascar. Según los últimos estudios moleculares, los epiornítidos son grupo hermano de los kiwis neozelandeses. Los registros fósiles sitúan a las aves elefantes como las aves más grandes que hayan pisado la tierra. La segunda sería la moa, pues se habría elevado hasta los 3 metros con una masa corporal media de casi 650 kilogramos, en el caso de la especie mayor borón de titán 4 de hecho, el nombre científico de las aves elefante, en griego, significa pájaro alto. Hace 85 millones de años surgió el linaje de la epiornis. Con tan formidables dimensiones, no es de extrañarse que los huevos del ave e elefante fueran igualmente gigantes. De más de 30 centímetros de diámetro, pesaban hasta 12 kilos, conteniendo 9 litros en su interior y equivalían a 7 huevos de avestruz, 220 huevos de gallina o 12.000 huevos de colibrí. Ni siquiera los huevos de los mayores dinosaurios encontrados hasta hoy alcanzan las dimensiones del huevo de un ave e elefante, por lo que con seguridad hablamos de los huevos más grandes puestos por especie alguna. Hacia 1830, un oficial de la marina francesa, Víctor Esganzin, adquirió uno de estos enormes huevos y lo envió a Francia, pero el barco que lo transportaba se hundió al chocar con unas rocas en la rochelle, llevándose al fondo este tesoro. Unos años después, otro francés, Dumarele, pudo ver un huevo de ave e elefante e intentó comprarlo sin conseguirlo. Fue necesario esperar hasta 1851 para que se confirmaran los rumores sobre la existencia de los gigantescos huevos. Ese año, al menos tres de estos fueron enviados a Francia junto con algunos huesos de aepiornis. Hasta hoy, de hecho, se siguen encontrando huevos de aves elefante, ya sea en fragmentos o en su integridad, sepultados en el lodo de los pantanos. Cuestión bastante lógica, ya que esta ave vivía casi únicamente en los bosques pantanosos de la isla. Pese a ser una ave no voladora, a diferencia del Moya, sí poseía alas rudimentarias. Por su gran tamaño y peso era bastante lenta. De un antecesor como un paleo a un nato en el Cretácico, divergieron dos grupos que darían lugar a las actuales ratites, uno era el grupo del actual hemisferio sur y el otro grupo ocupaba África y Eurasia. De este segundo grupo evolucionaron los antepasados de avestruces y pájaros elefante. Hace 85 millones de años, los antepasados de los aepiornidae, pájaros elefante quedaron aislados en Madagascar, donde evolucionaron a formas, se supone, cada vez de mayor tamaño. Los extintos pájaros elefante, no son parientes cercanos de avestruces o de otros ratites, aun cuando el grupo más próximo a los pájaros elefante después del tinamiforme es el Structioniforme. Dibujo del aspecto de Aepiornis maximus. Se extinguieron en el siglo XVII debido a la caza y la deforestación. Las Aepiornidae muyerornis y Aepiornis eran ratites. No podían volar y como en la mayoría de ratites, su esternón carece de quilla. Como Madagascar y África se habían separado bastante antes de nacer el linaje de las ratites australes, se piensa que las Aepiornidae se separaron del grupo bastante antes y que solo después de quedar aisladas en Madagascar, dejaron de ser aves voladoras y se transformaron en gigantes. No hace menos de 85 millones de años, que existió el puente de tierra en que permitió pasar de Gondwana a Madagascar al linaje de los avestruz pájaros elefantes. Siete supuestos huevos de Aepiornitidos fueron encontrados en las Islas Canarias Orientales, fechados al parecer en el Mioceno Medio o Final. Estas islas probablemente no estuvieron conectadas al continente africano cuando vivían las aves elefantes. Además, no hay indicación que hayan existido aves elefantes fuera de Madagascar. Hoy en día se considera que los fragmentos de nuevo pertenecen a aves extintas norteafricanas que pudieron ser honorratites Eremopezus, Samornis, o incluso Pelagornitidae, aves marinas de grandes proporciones. Los nativos las conocieron como Gouronpatra. La denominación de pájaros o aves elefantes, probablemente venga de las historias de Sinbad en las mil y una noches, con la fábula del ave rock, tan gigante que en su vuelo podía alzar un elefante entre sus garras. El navegante Marco Polo en sus viajes a Oriente, se hizo eco de dichas leyendas y las divulgó. La gran diferencia, naturalmente, es que el ave e elefante estaba impedido de volar, y en todo caso, pesaba solo una décima parte de lo que puede llegar a pesar un elefante africano. Pese al enorme tamaño, las aves elefante eran bastante inofensivas y, al igual que gran parte de las otras especies avícolas extintas, bastante torpes, sumando a su vez sus movimientos lentos que oponían muy poca resistencia a sus captores. Parece que tenían pocos enemigos naturales, tal vez los cocodrilos, a parte del hombre, que representaba una amenaza real. No obstante lo anterior, es común el establecer como la principal causa de su desaparición la extracción y depredación de sus huevos, más que la caza directa del animal. Sus huevos eran apropiados por los nativos como recipientes, por su gran tamaño, y como trofeos por viajeros y corsarios. A la par de ello, sufrió la constante deforestación de los bosques pantanosos donde vivía y nidificaba. Dicho sea de paso, tal fenómeno se prolongó incluso después de que esta ave desapareciera. Cuando los franceses tomaron posesión de Madagascar en 1642, las grandes aves elefante probablemente solo sobrevivían en áreas aisladas. En 1658 el gobernador de Madagascar, Sierre Tiene de Flacourt, aún las incluía en su Catastro de las Especies de la Isla, citándola por su nombre local. El Boronpatra es un ave gigantesca que habita en la región del pueblo de los Ampatres Sur de Madagascar, y pone huevos como el avestruz. Para que la gente de esos lugares no pueda capturarla, busca los lugares más apartados. No queda claro si realmente Flacourt vio la Epiornis o si solo se basó en el testimonio de otros. En el viaje de regreso a Francia, Flacourt fue asesinado por piratas argelinos sin que pudiese aportar nada más a su informe, siendo este el último registro concreto que se conserva de estas aves. Se estima que los últimos ejemplares habrían perecido en los albores del siglo XVI. Aún así, versiones poco fiables señalan que incluso a mediados del siglo XIX se habrían avistado ejemplares en la isla. Bueno como ven estoy usando mi avatar femenino y si puedes suscríbete al canal y activa la campanita, si estás suscrito por favor mira mis vídeos y comenta siempre que veas uno. Si eres un verdadero suscriptor y quieres apoyar económicamente al canal, lo que puedes hacer es ir a nuestro sitio web, luego ir a la opción en el menú en caja de donativos y luego cuando entres debes hacer clic en en donar y luego de esto te llevará a este sitio web de Paypal. Y tú ahí seleccionas cuánto nos quieres donar acá, luego acá si quieres puedes seleccionar para apoyarnos económicamente cada mes y luego haces clic acá, si quieres donar con Paypal y acá si quieres donar con tarjeta de crédito.